¡Vamos! ...que de campanillas le he puesto un collar... ...yo la llamo y ya viene a mi vera... ...corriendo ligera con este cantar... ...yo la llamo y ya viene a mi vera... ...corriendo ligera con este cantar... ...me gusta cuando bala la ovejita... ...y cuando le contesta al corderito... ...me sabe a musiquilla celestial ese dulce bala... ...me gustan en las fiestas del lugar... ...los cohetes que al subir hacen... ...y hacen pan... ...los demás a mi plin, a mi plin los demás... ...los demás a mi plin, a mi plin los demás... ...la llamo, a mi plin, a mi plin, un loved señor dice...